¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea. Aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. ¡No daré marcha atrás! ¡Lo sé! Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. ¡Ya casi llegas! ¡Espera tener esta vista, Lara! ¡Toma mi mano! ¡Gracias! ¡Mira eso! ¡Es increíble! Pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡No! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¡Lara! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lara! ¡Te encuentras bien! ¡Yona! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Sólo quédate ahí! ¡Debo saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡Detengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Parece que debemos atravesarlo! ¡No está mal! Si encima cambia, podremos refugiarse en la cueva. ¿En verdad crees que encontraremos la subapérdida? Sé que es poco aprobable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida, esta podría ser la clase de sitio olvidado por Dios donde lo haría. Solo espero que la Trinidad no se nos haya adelantado. La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. Está bien. Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. Claro. ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Vaya! ¡Es una chica que lo suelto aquí arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡No, no, no, no! ¡Diona, matíse! ¡Tierra! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¡Casi lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Suscríbete! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguántate! ¡Subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balancean hacia el otro lado! ¡Mierda! ¡Aquí va! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sostenerte! ¡La cuerda se resbala! ¡Mierda! 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 ¡Muévete, carajo! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Claro! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Ay, Dios! Lo siento mucho. ¿Qué haces aquí? Vi cómo los amarillistas te atacaban otra vez. Creí que necesitarías, compañero. Más mentiras. ¿Te siguieron? ¿Cómo? ¡Claro que no! ¿Qué está pasando? Creo que encontré la tumba. No estás hablando en serio. El mito del profeta es real. Papá tenía razón. Lara, tu padre no estaba bien. No. Estaba a punto de hacer un gran hallazgo. Pruebas tangibles del alma inmortal. Amaba a Richard. Nos habríamos casado si lo hubiera pedido. Pero estaba destrozado. No quiero que termines como él. Pero Ana tenía razón. Los que estaban equivocados eran los demás. La tumba está en Siria. ¡Siria! ¡Dios! ¡Lara! ¡No! ¡Es una locura! Ordena tu vida. Vuelve a casa. Sabes que no puedo volver ahí. Pero esta obsesión destruyó a tu padre. Vi algo. Algo que no puedo explicar. Ahora entiendo por lo que pasó, papá. Son cuentos de hadas. Tonterías. No sigas este camino. Sabes a dónde lleva. Ahora es lo único que tiene sentido. Voy a encontrar la tumba del profeta, Ana. ¡Ey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. Pierde el tiempo. No hay nada ahí. Solo siga conduciendo. Es su dinero. Algo anda mal. Es solo la milicia local. Le contó a alguien, ¿no? Me pagaron más que usted. Eres un maldito. ¡Mierda! Deberían estar disparándonos. ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. ¡Mierda! 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 finalmente. Increíble. Es una especie de marca. No consigo entender la traducción, pero esta palabra, profeta, es aquí. Papá tenía razón. Bien. Aparece aquí, haciendo curaciones milagrosas. Papá menciona esto en sus apuntes. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero. Los convenció para bajar las armas. Llevó a sus seguidores por el desierto, al oasis. Una entrada secreta. Es increíble. Ojalá papá pudiera ver esto. No. 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 Ay no, ya están aquí Tengo que entrar La orden de la trinidad persiguió al profeta Y a su gente sin descanso Hasta que los confrontaron en el oasis oculto Diablos, vamos Aquí hubo una batalla Soldados armados contra peregrinos devotos La orden de la trinidad Rayos Están usando explosivos para entrar No 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 ¡Ah! Increíble, lo logramos, papá. ¡Ah! 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 ¡Diablos! ¡Hijo mío! ¡Están a punto de entrar! ¡Ah! ¡Están ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me encontré... ¡Vacío! ¡Está vacío! ¡No! ¡No! ¡Déjame perdí! ¡Eh! ¡Es aquí abajo! ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. ¡Ábranla! Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste este lugar. Escucha. Estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. ¡Qué re persigуб o no sé! ¡C waren lasertas Roninas, ¡Estaba vacía! Las puertas de la сначала. ¡Este suerte de la abarcadera! ¡Mil bien! ¡No疏 no se而已! ¡Hay algo contato! ¡Está vacía! ¡Gracias! ¡Muévete, maldita sea! ¡Ya! ¡Cessy! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Yona! ¡Lara! Hay tanto que debo decirte, Yona. ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la Fuente Divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh. Se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la Fuente Divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte. ¡Se irían! Te estás escuchando. Yona, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cabo su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡No, no! ¡No, no! ¡Jona! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suelta! ¡Me libre! ¡No puedes detenernos! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¡Lara, me estás escuchando! ¡Encontré un refugio! ¡Jona! ¡Jona! Si puedes escucharme. ¡Vuelve! ¡Vuelve! Por favor, no intentes buscarme. Tengo que hacer esto sola. Tengo que encontrar refugio. Sigue. Adelante. Vamos. Puedes hacerlo. Muévete. Un campamento viejo. ¿Puedes hacerlo? ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos a encender una fogata! ¡Ah! 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 No durará toda la noche. Debo reunir más. Está seco. Puedo quemarlo. Espero. Una presa fresca. No tiene carne. Devuelta al campamento. ¡Niévete, demonios! ¡Niévete, demonios! Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose, pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad... ¡Niévete, demonios! ¡Niévete, demonios! ¡Niévete! ¡Niévete, demonios! ¡Niévete, demonios! ¡Niévete, demonios! ¡Niévete, demonios! ¡Niévete, demonios!